What, 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 what? What, what, what? What, what? ¿Qué te pasa, Bobito? Te gafo en la ruta Improvisada Demostrando que el nivel que tengo no lo tenés parada Así que escucha, pétate Bobito, sabe que la réplica es regalada, nos vino Narciso Sí, ah, vino el de la salada Jaaah Sabes que te digo, tranquilo, muy bueno, lo siento No pueden hacerme nada cuando vengo tirando el estilo tranquilo se nota Este se me hace el bueno y tiene cara de marmota Se llama licha y lo linchan después de la derrota Cuando vengo y tengo tibos no pueden hacerme nada Porque ahora traigo técnicas, en serio? Vos pensá que me saca réplica Si licha a mi no me convence tu métrica Ey, si no te convencen pero sabes que esta rubia ni vale Solamente que lo voy a matar, este es un rap o una cumbia ni sale Vos escuchame, solamente que lo mato al carajo Lo bajo si parto de frente, te parto los lentes y hago una lluvia de cristales Por eso viene, sabes que lo asusto Susto, nada no me gustan, por eso sabes que ahora lo apunto Te mato otro punto, más punto, más que vos un punto Vino de la salada y vos ya le agarraste el gusto Pero sabes lo que quiso A mi no me joda mi broda porque sabes que este bobo ya lo piso Que este boludo me habla, lo entabla con la palabra que me habla de Narciso Pero ganar quiso, nunca lo hizo Vos ya perdiste, este boludo es un triste Y te hiciste, más hiciste, más chico porque vos nunca pudiste Así que escúchame solo que lo note, este bro lo temía Va a tuquear un jurado boludo Va a tuquear un jurado Me lo puede poner en otra mano así tuquea los giletos Así que escúchame solo que lo note, este bro lo temía pero real como rope Vos salís del ropero pero sabes algo al trote, notele el lente de sol no te sirve contra el brillo de mi acote Así que escúchame, lo voy a matar solamente que no es el sol El que lo brilla pero se queda a picha yo meto el gol Así que ahora este gil que hay que verá con alcohol Me decís cara de brombota vos cara de que te la pasas jugando al LOL Pero sabes que vengo si yo localizo A todos estos killes que voy a matar solamente porque yo improviso Aviso que yo vi sonar y sin sonar este quiso Que onda flaquito loquito del camino ven y comete un guiso Sabes que yo vengo tirando el estilo, te voy a matar no me pueden hacer nada cuando vengo tirando el estilo de polo que remando rap Para demostrarte que te gano al rat Dices LOL, lo lamento, te gane en la final Pero un joven pelotudo, no sé quién me habla Me dice que me apunta pero ahora mismo este te mata Para demostrarte que en el beat solamente vos acá solo sos una rata Si me apuntas te disparas y te sale el tiro por la culata No sé que me hace fiola cuando yo vengo la verdad me voy para Miami Escuchame bobo, acabo lo que sale dice el salado Tranquilo no me gasto con los salames Escuchá Bobito, en serio querés otra más ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Viene ahí el Ricardo pegando! ¡Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Loco, loco, loco, loco! Antes que nada un aplauso para el nuevo que subimos de Santa Fe y está representando a tu lugar ¡Aplausos!